El signo de Sagitario. En el amor, Sagitario tiene con estas energías que manejar independientemente de su pareja sus criterios. Esto es, está muy bien que tú le consultes a tus parejas tus proyectos, pero el criterio último de cómo esa relación va evolucionando es tuyo. Tú me dirás que tú eres el 50% de la pareja. Sí, pero eres dueño del total de tu 50%. La pareja, por definición, querido Sagitario, es un encuentro de dos. Pero resulta que de tu pedazo tú eres el dueño. Así que primero decide y luego conversa. En el trabajo, el signo de Sagitario debe aprender también a respetar el espacio de los demás. Así que mantén las cosas dentro de un ámbito de respeto que te permita ser independiente de los demás sin invadir el territorio de otros. Y en la salud, tú eres independiente. Así que, por favor, comienza a tener en cuenta que el médico tiene razón. Por supuesto que sí. Pero el que toma la decisión sobre tu salud, última, eres tú, querido Sagitario.